Música ¿Cuántos creen que Dios es más que? Más que todo, amén Gloria a Jesús ¿A cuánto les gustan los testimonios? ¿A cuánto les gustan los testimonios? Bueno, puede sentarse un momento Hoy esta noche hay un testimonio Hermana Consuelo puede pasar por acá ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de milagros, un Dios de poder, de toda autoridad? Dios es todo y Dios es maravilloso, amén Así que vamos a escuchar esta noche Dios les bendiga hermanos Yo estoy muy agradecida con nuestro Padre Bueno Porque Él es muy fiel Su palabra dice que para el que cree Todo le es posible Y mi familia y yo no sabemos cómo Agradecerle a nuestro Padre por el milagro que hizo mi hermana Llevaba muchos días Mi hermana siendo atacada De dolores de cabeza Ella oró por alguien un día En la iglesia cuando hay un enfermo o algo Mi hermana ora por los enfermos Y el Señor se glorifica en gran manera Y en esta ocasión su cuñada estaba muy mal de dolores de cabeza Mi mamá estaba ese día en su casa con ella Y las llamaron porque la muchacha estaba muy grave de dolor de cabeza Y ellas fueron, oraron Y gracias al Señor la muchacha quedó bien Pero ellas se vinieron a la casa Fueron a cenar Pero en la noche empezó mi hermana a ser atacada Con terribles dolores Yo estaba aquí en la iglesia Cuando yo salí de aquí Mi sobrina me dice Tía, mi mamá está muy mal Oras por ella, tía, por favor Y yo le dije, sí, vamos a orar Y me fui aquí en el camino, verdad Pero llegando a la casa estaba la llamada de mi mamá Que mi hermana estaba mal Y empezamos a orar Que ella quedó tranquila Pero de ahí Toda la noche ella estuvo siendo muy atacada Y pasaron los días Y el Señor nos mandó ayunar Ayunamos Y cuando se acabó el ayuno Al siguiente día Que ya era domingo Que yo vine aquí a la iglesia Yo me levanté Esa mañana Oré Y yo le dije al Señor Padre, tú sabes la necesidad que tenemos Para esto La suegra de mi hermana La llevó al médico Porque quería saber que tenía Porque su suegra es inconversa Cuando mi hermana llega al médico Le encontraron Que ella tenía una hernia En el cráneo En etapa 3 Y tenía una bolsa De agua inflamada En el cerebro Y A lo que el médico decía Que eso le estaba ocasionando Los dolores de cabeza Y que tenía ella que ir A un especialista Que no me acuerdo en el momento Ahorita Como se llama El que estudia la cabeza Y todas esas cosas Pero Ese pastor Entonces La cita la tenía Ayer jueves Porque no le daban Una cita más pronta Entonces dijo La Que le hizo la tomografía En la cabeza El especialista Les va a decir Si su hermana Ocupa una cirugía Para que le quiten Todo eso O con un tratamiento Puede mejorarse La inflamación Que tiene En la cabeza Entonces Mi familia Y yo pues Quedamos Un poco A veces con temor ¿Verdad? Porque ante una situación Escuchar a mi hermana Cómo sufría Y Y cómo ella Estaba Tan atormentada Por esos dolores Que nosotros En ese momento Orábamos con mi mamá Y tratábamos De no Quebrantarnos Pero a solas Señor Pidíamos Por su vida ¿Verdad? Pero esa mañana Empezamos a orar Y Y dice mi mamá Tu hermana No va a entrar A cirugía No va a entrar A cirugía Porque si a mí Nunca me han hecho Una cirugía Porque a mí Dios me ha sanado De todo Tampoco tu hermana Dijo ella Vamos a orar Dijo porque Nuestro Dios Es milagroso Entonces Esa mañana Domingo Me vine Y yo dije Yo no te voy a pedir Nada Señor Porque tú conoces Mi necesidad Pero yo traigo Una profunda Ganas De humillarme En tu altar Y yo sé Que usted va a mover Su mano Desea Porque cuando un corazón Se humilla Usted tiene Favor Para con el que se humilla Y yo El pastor Estaba predicando Y cuando él empezaba A hablar De la humillación Yo ya quería Que se acabara Todo Porque yo quería Venir al altar Corriendo Y yo vine A humillarme Pero cuando el pastor Vino y oró Mi hermana Estaba en su cama Acostada En ese momento Y cuando el pastor Puso su mano En mi cabeza Y él oró Mi hermana Allá en su cama Tuvo una visión Y mi hermana Miró Dice ella Que ella Donde estaba En su cama Una como una Tablita Muy bonita Dice ella Ella lo describe así Y un cerebro En la tablita Y dice ella Era el cerebro Era tan nuevito Tan rosita Tan gelatinoso Lo miraba ella Y estaba como envuelto Dice como en una cosa Transparente Y en el Estaba envuelto Con una fecha Y empecé a ver Dice que ese cerebro Se elevaba Pero tan bonito Dice Y oí la voz Que me dijo Nunca olvides Esta fecha Ten presente Esta fecha No la olvides Dice Y ella empezó A ver como aquel cerebro Se elevaba Dice Y tan bonito Que estaba Dice ella Y ella pues No entendía En ese momento Que estaba pasando ¿Verdad? Pero pues acá Estábamos en un Mutuo acuerdo En la oración Dice ella Que para la tarde Le quiso volver A atacar Otro dolor Pero yo llegué Y anochecito A mi casa Y yo le dije Esto y esto Pasó hoy en la iglesia Tú ya estás sana Le dije yo Y yo le dije Mira ese video Porque el Señor Te va a ministrar Y yo le dije A mi sobrina Pónselo Y cuando mi sobrina Le puso el video Ella dice Mi mamá Cuenta que el Espíritu Santo Se manifestó De una manera Muy gloriosa En la casa Porque no estaban Solas Había más hermanos Que no los habían Dejado Solo a ellos Ahí Y dice Y el Espíritu Santo O sea mi mamá Y yo hablamos así Nos metió una sacudida Dice Y bien bonito Que estuvo aquí Dice El Espíritu Santo Y recibimos Ese milagro Dijo mi mamá Entonces A la noche Le quiso venir Dolor otra vez Pero ahí estaba Una hermana Con ella Y mi hermana Le dijo Yo tuve una visión Le dijo Pero se lo dijo En el oído Y a mí me quiere Volver otra vez El dolor Y dice Que la hermana Empezó a orar Otra vez Por ella Y mi hermana Miró Que dos animales Salieron Dice ella Como de su cabeza Que salieron Disparados Hoy Ayer ella Tuvo la cita En el médico Y ella La tenía Las cuatro Pero le movieron La cita Para más temprano Cuando a ella Le empezaron A ser El especialista Todos los estudios Le dijo ¿Quién te dijo Que tenías una hernia? Porque no está la hernia ¿Quién te dijo Que tenías inflamación? Porque no tienes Ninguna inflamación Le dijo Tú no tienes nada En la cabeza Le dijo Y mi hermana Le dijo Es que el estudio Decía No, no tienes nada Le dijo Le explicó El médico Que dice Por lo regular Todos tenemos Esa bolsita Y esa parte En el cerebro Y a unos Se les desarrolla Y a otros no Y a unos Se les vuelve Grabosos Y a otros no Dijo Pero tú estás Limpia Tú estás sana Tú ya no tienes Nada Le dijo ¿Quién? Y ya Mi hermana Le empezó A dar la gloria Al Señor Porque Le dijo Entonces El médico Y si hubieras Tenido eso Eso no te podía Ocasionar los dolores Así Tú tienes Tú tenías Otra cosa Esto no era Dijo Entonces Ahí nos afirmamos Que era Un ataque Diabólico Que ella estaba teniendo Pero el Señor Hizo la obra Y la hernia Que la habían encontrado Y la inflamación Ya no está Mi hermana Hoy puede mover La cabeza Se agacha Se levanta Y no podía hacer Nada de eso Porque el Señor Limpió en totalidad Su cabeza Y hoy está Con más ganas De ir a orar Por los enfermos Y yo le doy La gloria A mi Señor Amén Así que No desmayemos Hermano Creamos en el Señor Porque el Señor Es fiel Y nunca nos deja Solos A veces hay que pagar Un precio Porque otro reciba Su milagro Y yo Y mi hermana Decía Si yo pagué Este precio Porque esa muchacha Fuera libre Yo estoy dispuesta De nuevo Dice Porque yo tengo Un Dios fiel Pero a mí Me llamaron Dice A ir a darle Luz Al que lo necesita Y ella dice Pensaban que yo iba A tener miedo No tengo Dice Hoy más que nunca Quiero orar Por los enfermos Dice Así que la gloria Es para el Señor Es para el Señor Porque Él es quien Nos da la sanidad Él es Jehová Rafa Amén Pónganse sobre sus pies En esta noche Le fuertes palmas Al Señor Cuánto le da fuertes Palmas al Señor En esta noche El Señor es Señor de milagros Amén De prodigios De maravillas Dios es más Que lo que nosotros Pensamos Así que Que bueno Dios Abra su Biblia En el libro de Efesios Capítulo 2 Versículo 11 Libro A los Efesios Capítulo 2 Verso 11 Cuando lo tengan Me da un amén Y miren lo que expresa La palabra Quiero que le ponga Mucha atención A lo que vamos a leer En esta noche Y dice Por tanto Acordaos De que en otro tiempo Vosotros los gentiles En cuanto a la carne Eras Llamados como Incircuncisos Por la llamada Circuncisión Hecha con mano En la carne En aquel tiempo Estabais sin Cristo Alejados de la ciudadanía De Israel Ajenos a los pactos De la promesa Sin esperanza Sin que Y sin Dios En el mundo Pero ahora En Cristo Jesús Diga conmigo Pero ahora Vosotros Que en otro tiempo Estabais lejos Habéis sido Hechos Cercanos Por la sangre De Cristo Porque Él Porque Él es Nuestra paz Que de ambos pueblos Hizo Uno Derribando Toda pared De intermedio De separación Diga conmigo Derribando Toda pared De intermedio De separación Aboliendo En su carne Las enemistades La ley La ley De los mandamientos Expresados En ordenanzas Para crear En sí mismo De los dos Un solo Y nuevo hombre Haciendo la paz Y mediante La cruz Reconciliar Con Dios A ambos En un solo Cuerpo Matando En ella Las Enemistades Después de sentarse En esta preciosa Noche Cuantos creen Que nuestro Dios Es todo Mientras Meditaba Esta palabra El Señor Me llevaba A un viaje A un viaje Completo Viendo Como El Señor Es demasiado Demasiado Bueno Para con su No solo Su creación Sino Para los que hoy Somos hijos Del Señor Y el apóstol Pablo Le habla A los Efesios Y les pone Un ejemplo De la pasada Manera de vivir Que ellos Vivían Como personas O como pueblo Cuando nosotros Recordamos Que Si hoy Estamos aquí Ha sido Porque alguien Tuvo que pagar Un precio Absolutamente Caro Sin la necesidad De usted Y yo Pagarlo Y ahora Nos encontramos Nosotros No solo En la casa Del Señor Si no Podemos ser Partícipes De ella misma Y de todas Las cosas Que la casa Misma Del Señor Tiene para Nosotros Pero la Biblia Expresa Y habla De esa Pared Que nos Dividía Diga Conmigo Destruyendo Barreras Y ciertamente Las barreras Son todos Los días De las cuales Nosotros Tenemos que Aprender a Destruirlas Y derribarlas Las barreras Son todos Los días De los cuales Nosotros Tenemos que Aprender a Atravesarlas Son aquellas Cosas Que se Oponen Entre Usted Y entre Lo que Usted Va A hacer Obtener O cumplir De parte Del Señor En la tierra Entonces Todo el tiempo El creyente Diga Conmigo Tendrá que Aprender A derribar Cada barrera Que se Levanta En contra De su Vida Todo el Tiempo Porque se Levantan En contra De su Vida Y sus Propósitos Por eso Es que Debemos De aprender A como Podemos Identificar Cada una De esas Barreras Que el Enemigo Levanta Para que Nosotros No podamos Pasar Al otro Lado Y así Poder Derribar Y poder Pasar A donde Dios Quiere Llevarnos En su Propósito Sabía Usted Que cada Vez Que usted Intente Caminar Hacer Algo Ejecutar Algo Aún En el Pensamiento Suyo Comenzó A llegar Ya el Enemigo Va a Comenzar A poner Barreras En lo Que Dios A usted Le Reveló Desde el Momento Que usted Comienza A tener Un sueño En el Señor Desde el Momento Que usted Comienza A desear Algo En el Señor Hacer Cumplir El El Enemigo Va a Comenzar A poner Barreras Entre Usted Y lo Que usted Desea Hacer En el Señor Ahora Nótese Que para Entender Lo que Pablo Estaba Hablando Expresando Al Pueblo De Israel Y aquí En este Caso Expresándole A sus Disípulos El Señor Estaba Hablando De Una Enemistad Entre Pueblos Una Enemistad Una Pared Que Hacía Enemistad Entre Dos Pueblos O sea Gentiles Y el Pueblo Judío El Pueblo De Israel Recordemos Que desde El Comienzo De Todas Las Cosas El Señor El Propósito Era Un Solo Pueblo Y por Eso Es que El Señor Dice Que Crea Adán Y Crea Eva Porque En realidad El Propósito De Dios Era Un Edén Un Pueblo Era Absolutamente Un Pueblo Pero Cuando El Hombre Peca Cuando El Hombre Le Poner Una Barrera Entre Dios Y El Hombre Entonces El Enemigo Dijo Vamos A Hacer Que El Hombre Peque Que El Hombre Se Rebele Para Poner Una Barrera Entre Dios Y El Hombre Y El Hombre Pierda Todos Los Propósitos Que Quiere En La Tierra O Si Usted Se Da Cuenta Que Señor Entonces Comienza El Pueblo Sale De La Tierra Donde Dios Lo Tenia Y Ahora Este Pueblo Cuando Sale De La Tierra Donde Dios Lo Tenia Entonces Es Introducido En La Tierra Donde Vivimos Y El Hombre Es Sacado De Esa Tierra Y El Hombre Es Alejado De Esa Tierra Pero Desde Ese Momento Entonces Todo Se Comenzó A Esparcer Recordemos Que El Pecado Entró A La Tierra Dentro En El Hombre Caín Matabel Había Que En La Torre De Babel Todo Mundo Hablaba El Mismo Lenguaje El Mismo Idioma Tenía El Mismo Propósito Había Una Misma Asignación Porque Era Un Pueblo Pero Entonces Como El Hombre Estaba Pervertido Dios Entonces Que Lo Que Hace Dios Comienza A Cambiar El Lenguaje A Todo Mundo Y Cuando El Hombre No Se Entendía Y No Era Lo Mismo No Los Pueblos Por Eso Usted Mira Que Dios Tiene Que Escoger Un Pueblo Y Dios Escoge A Israel Lo Saca De Los Lomos De Abraham De Los Lomos De Isaac Y De Jacob Y Por Eso El Señor Le Dice A Jacob Ya No Te Llamarás Más Jacob Ahora Te Llamarás Israel Porque Tú Serás Mi Pueblo Tú Serás Mi Promesa Y Dios Dice Que Pueblo Y Le Llamó La Niña De Sus Ojos Un Pueblo Protegido Amado Por Dios Un Pueblo Que Dios Lo Guiaba Lo Llevaba Al Propósito Pero Entonces Había Una Enemistad Entre El Pueblo De Israel Y Todas Las Naciones De La Tierra Entonces Dios Defendía Este Pueblo Acapi Y Espada Pero Ahora La Biblia Dice Que Había Una Pared Que Dos Pueblos Entre Los Gentiles Y El Pueblo De Israel Israel Decía Nosotros Somos El Pueblo De Dios Nuestro Templo Es El Preferido Nuestro Templo Es El Templo Del Señor Y Los Gentiles Quedábamos Fuera Y Ahora Pablo Le Dice Quiero Ponerles Un Ejemplo Antes De Conocer Al Señor Ustedes Eran De Esta Manera Ustedes Estaban En Delitos En Pecado En Condenación Y Había Una Pared Que Los Dividía Pero Ahora Pablo Les Dice Pero Ahora Esa Pared Que Los Dividía Ha Caído Y Ustedes Fueron Injertados En El Pueblo Que Antes Les Dividía Del Propósito Del Señor Entonces Para Esto Para Llevar Este Punto Una De Las Estrategias Que El Enemigo Utilizó Desde el Principio Para Levantar Una Barrera En Satanás Comienza A Levantar Una Barrera Y Para Satanás Poder Introducir Esa Barrera Entre El Hombre Y Dios Utilizó El Pecado Y Por Eso Usted Se Da Cuenta Que En Génesis Capítulo 3 Versículo 1 Dice Pero La Serpiente Era Astuta Más Que Todos Los Animales Del Campo Que Jehová Dios Había Hecho La Cual Dijo A La Mujer Con Que Dios Os Ha Dicho No Comáis De Todo Árbol Del Huerto Y La Mujer Respondió A La Serpiente Que Le Dijo La Mujer Del Fruto De Los Árboles Del Huerto Podemos Comer Pero Del Fruto Del Árbol Que Está En Medio Del Huerto Dijo Dios No Comeréis De Él Ni Le Tocaréis Para Que No Moráis Entonces La Serpiente Dijo La Mujer No Moriréis Y Los Acogio Va Del Huerto Del Edén Que Hizo En 23 Vaya Conmigo En 23 Y Que Es Que Dios Hizo Cuando Satanás Le Dijo No Moriréis Y La Mujer Entra En Tentación Y El Hombre En El Verso 23 Dice Y Los Acogio Va De Donde De Edén Para Que Labrase La Tierra De Que Fue Tomado Y Echó Fuera Al Hombre Y Puso Al Oriente Del Huerto Del Edén Querubines Y Una Espada Encendida Que Se Revolvía Para Todos Lados Para Guardar El Camino Del Árbol De La Vida Satanás Comienza A meter El Pecado Para Dividir O Poner Esa Barrera De División Entre Dios Y El Hombre Entonces Había Una Pared Que Impedía Que El Hombre Pudiese Ir Libremente A La Presencia Del Señor Y Por Eso En El Nuevo Testamento En El Libro De Romanos Capítulo 3 Verso 23 Dice La Escritura Por Cuanto Todos Pecaron Diga Conmigo Todos Y Están Destituidos De Que Y Están Destituidos De Que Esa Barrera Destituía Todo Mundo Desde Que Nací El Bebé Nací Ya Destituido No Había Cometido Pecado Alguno Pero Había Una Barrera Que Dividía Entre Dios Y El Hombre Entre El Padre Y Su Creación Pero Quiero Llevarlo Isaías Porque Quiero Introducirle Esta Palabra Esta Noche Antes De Soltarle Lo Que El Padre Quiere Soltar Esta Noche Isaías 59 Verso 2 Miren Miren Lo Que El Profeta Isaías Le Dice Al Pueblo Como La Pared Estaba Tan Tan Puesta Y Tan Inmovible Para Que El Pueblo Pudiese Llegar A Dios Y Que Lo Que Dice Isaías Pero Vuestras Iniquidades Han Hecho División Entre Vosotros Y Quien O sea Divisiones Una Barrera Una 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 Valla Levantada Entre Dios Y Los Hombres Pero Mire el Profeta Ahora Comienza A decir Esto Y Vuestros Pecados Han Hecho Ocultar De Vosotros Su Rostro Para No Oír Para Que Ojo Con Eso Diga Conmigo Barrera Y Yo Estoy Introduciéndole Esto Para Entender Porque Quiero Dejar En Su Corazón Esta Información Esa Barrera Aunque El Hombre Quisiera Escuchar O Deseara Escuchar Era Imposible Porque Había Una Barrera Pero Mire Lo Que Dice Porque Vuestras Manos Están Comitaminadas De Sangre Y Vuestros Dedos De Iniquidad Vuestros Labios Pronuncian Mentiras Habla Maldad Vuestra Lengua No Hay Ni a quien juzgue Por la Verdad Confían En Vanidad Y Hablan Mentira Conciben Maldades Y Dan A Luz Iniquidad El Hombre Se Convirtió Tan Apartado De Dios Que El Hombre Deseara Ser Bueno Pero No Podía Aún Las Acciones Buenas Del Hombre Tenían Resultados Malos Aún Las Acciones Buenas De Ellos Hacían Resultados Malos ¿Por qué? Porque Desde el Principio La Intención Del Enemigo Era Poner Una Barrera Entre Dios Y El Hombre ¿Por qué? Porque Si el Hombre Pecaba Entre Dios El Hombre No Podía Adentrar En La Santidad De Dios Porque Lo Que Te Conecta Dios Es La Santidad De Él Entonces Satanás Decía Si yo Logro Hacer Que El Hombre Se Rebel y Lo Saque Dios Del Edén Entonces El Hombre No Va Poder Comunicarse Más Con Dios Porque Yo Hoy Lo Tengo Fuera Del Lugar Donde Dios Tenía Apartado Para Dios Comunicarse Con El Hombre Ahora Nótese Esa Estrategia Que El Enemigo Utilizó Mantuvo A Generaciones Diga Conmigo Generaciones Y Esto Es Lo Más Profundo De Lo Que Podemos Ver Esta Noche Mantuvo Generaciones Tras Generaciones Tras Generaciones Tras Generaciones Como Alejadas De Su Destino Y De Su Propósito Mantuvo Generaciones Tras Generaciones Apartadas De Su Destino Y De Su Propósito Porque Cuando El Enemigo Te Logra Sacar A Ti De La Tierra De Tu Destino Se Acabó El Destino Que Dios Tenía Para Ti Porque Ahora Él Para Que Lo Que El Padre Quería Hacer A Través De Ti Esa Barrera Impila Que Tú Lleguen Donde Está El Padre Ahora Nótese Ahora A causa De Mantener Al Hombre Alejado De Dios Por Las Consecuencias De Lo Que Fue El Pecado Y La Rebelión Del Hombre Contra Dios Y Eso Trajo Graves Consecuencias En El Hombre Nótese Que Es Importante Poder Entender La Consecuencia Que El Hombre Tuvo Que Vivir A Causa De Que La Barrera Se Puso Entre Dios Y El Hombre Y Hubieron Muchas De Esas Consecuencias Una De Ellas Que Quiero Hablarle Esta Noche Es Que Una De Esas Consecuencias Que Hubo Una Separación Diga Conmigo Entre El Hombre Y Dios Y Esa Fue La Consecuencia Más Profunda Que El Hombre Pudo Haber Tenido Que Tuvo Que Ver Con La Separación Del Hombre Con Dios Como Así Entonces El Hombre Ya No Podía Estar Donde Dios Estaba El Hombre Tenía Que Salir De Donde Dios Bajaba Y Hablaba Con El Hombre Entonces El Hombre Comenzó A Separarse Esa Separación Ojo Con Hombre De La Única Fuente Que No Solo Le Daba La Existencia En lo Espiritual Al Hombre Sino De La Fuente Que Hacía Que El Hombre Recibiera Información Del Cielo Al Hombre Perder La Información Del Cielo El Hombre Tuvo Que Tomar Otra Información Y No Era Del Cielo Era De La Tierra Y El Hombre Comenzaba A Caminar Bajo La Información De La Tierra Y La Fuente La Cual Alimentaba Desde El Cielo A La Tierra En La Información Al Hombre Comenzó A Perderla Y Por eso El Hombre Comenzó A Perder El Destino Por eso Usted Mira Que Entonces El Hombre Más Rico De La Tierra Comenzó A Sojuzgar A La Gente El Hombre Más Rico De La Tierra Comenzó A Levantar A Sorobabel Y Un Reino Entonces Porque El Hombre Comenzó A Recibir Información De La Tierra Más No Recibió Información Del Cielo Más En Esa Desconexión Lo Que Provocó Es Que El Hombre Perdiese Toda Información Del Cielo Y A Causa De Eso Porque Porque Entonces Comenzó Adentrar La Muerte En El Hombre Porque La Información Que El Hombre Recibía No Era Muerte Era Vida Y Ahora Caín Recibe La Información Errónea No La Recibió Del Cielo La Recibió De La Tierra Por Eso Caín Comenzó A Pensar Que Lo Primero Que Él Tenía Que Hacer Era Matar A Su Hermano Abel Porque No Era Información Del Cielo Era Información De La Tierra La Desconexión Que Satanás Hizo Con El Hombre Y Dios O La Pared Que Él Puso Fue La Pared Que Provocó Que Dios Ya No Hablase Al Hombre Y Entonces ¿Quién Iba A Hablar Al Hombre? El Hombre Comenzó A Recibir Información De Muerte Caín Comenzó A Recibir Información En Su Corazón Mata A Tu Hermano Asesina A Tu Hermano Venga Tu Hermano Porque A pesar Que El Hombre Había Sido Separado La Biblia Dice Que El Hombre Todavía Tenía Los Principios De Adorar A Dios Hello Porque Entonces Llegó El Tiempo De Presentar Sus Primicias Sus Primeros Frutos Y La Biblia Dice Que Cuando Presentaron Sus Primeros Frutos Era Una Señal De Adoración Entonces Dice Que Caín Trajo De Lo Que Le Sobró Pero Haber Trajo Lo Mejor Y Más Gordo Que Tenía Que La Primera Información Que Trajo Asesina A La Única Persona Que Hay Una Pared Quiera Agradar A Dios Y Que Lo Que Hizo Caín Asesinó A Su Hermano Abel Pero No Se Percató El Enemigo Que La Sangre Que Cayó Sobre La Tierra Aún En Los Días De Jesús Todavía Estaba Gimiendo Mira Eso Según Tercera Cosa Que Provocó Es Que El Hombre No Tenía Salvación Y Oportunidad El Cula De Ella Recordemos Que Esa Pared Eliminó La Única Oportunidad Del Hombre De Salvación El Hombre No Podría Ser Salvo Por Nada Pero Usted Se Da Cuenta Que Cuando Jesús Vino Jesús Tuvo Que Dice Que Ir A Lo Profundo Y Por Jesús Fue Lo Profundo La Biblia Dice Que Fue A Predicarle A Los Espíritus Que Habían Muerto Para Los Días De Noé Porque Ellos Nunca Habían Escuchado La Predicación Del Evangelio La Predicación De Salvación La Predicación Del Reino Y Ahora Jesús Los Tres Días Que Él Pasó Su Cuerpo En La Tumba Jesús Estaba En Los Infiernos Predicándole A Los Espíritus Que Habían Muerto Sin El Señor Dándoles La Oportunidad Que No Se Les Había Dado En La Tierra Porque No Necesitaba El Hombre Cometer Pecado No Necesitaba El Hombre Cometer Transgresión Los Niños Morían Y No Necesitaban Mira Ellos Poder Hacer Una Transgresión Porque Su Destino Era Destino De Muerte La Biblia Dice Jesús Desciende Y Predica Porque Cuando Él Muere En La Cruz La Intención Era Salvar Y Jesús Sabía Que Dios Es Dios Justo Y Como Dios Es Dios Justo Él Tuvo Que Ir A Lo Profundo Predicarle A Los Espíritus Y Decirle Yo Vengo A Predicarles El Reino Y El Que Se Quiere Ir Conmigo Hoy Se Va Ir Conmigo Mira Eso Porque Satanás Había Puesto Una Barrera Y El Hombre No Podía Ir Al Cielo Pero Jesús Dijo Todo El Que Se Murió Ahogado Cuando Dios Terminó El Mundo Yo Le Voy A Predicar Para Salvación Y Vida Diga Conmigo Barreras Esa Barrera Provocó Que La Salvación No Llegase Al Hombre Cuatro También Entró La Culpa Del Pecado Diga Conmigo La Culpa Del Pecado Era Una Barrera Que Satanás Levantó Para Que El Hombre No Pudiese Arrepentirse Jamás Porque El Hombre Venía De Cortarle La Cabeza Al Becerro El Hombre Venía De Sacarle Toda La Sangre Al Becerro De Darlo Como Sacrificio De Soltarlo En El Altar El Hombre Traía La Mejor Ofrenda Al Altar El Traía Todo Lo Mejor El Hombre El Pecado Lo Estaba Esperando A La Puerta Y El Pecado Lo Hacía Caer En La Misma Condición De Antes La Culpa Estaba Ahí Por Más Que El Hombre Matase Becerros Carneros Mira Güeyes Por Más Que El Hombre Hiciera Eso La Culpa Estaba Ahí Y El Hombre No Podía Ser Perdonado Sabe Por qué Por La Culpa Del Pecado Como Así Pastor La Culpa Del Pecado Tiene Que Ver Con Que Él Tiene Un Juicio Y A la Hora De Tener Un Juicio Él Sabe Que No Es Inocente Él Sabe El Veredicto Del Juez El Hombre Caminaba Con La Culpa Del Pecado Desde El Comienzo Esa Barrera De La Culpa Estaba Ahí Y El Hombre Decía Por Más Que Soy el Sacerdote Un Sacerdocio Escogido Poderoso En su Tiempo Pero En un Tiempo Él Estaba Dormido Espiritualmente Porque La Culpa Del Pecado Perseguía Al Hombre Un Gran Moisés Un Hombre Tan Poderoso Profeta Como Él No Había Moisés Se Movía En Los Cinco Ministerios Que Hoy Nosotros Tenemos Él Era El Consejero El El Pastor Era El Guía Era El Profeta Del Pueblo Moisés Era El Que Hacía Todo En El Pueblo Y Usted Se La Cuenta Un Hombre Tan Importante Para Dios Pero Moisés Había Una Barrera Y Era La Culpa Del Pecado Cuando Dios Le Dijo Colpea La Peña O Háblale Moisés Dice Que Sacó Su Coraje Su Enojo La Culpa Del Pecado Tanto Así Que Jesús Tuvo Que Dice Que Tuvo Que Venir Donde Moisés Dios Lo Llevó Al Monte A Morir Y Tuvo Que Pelear Por El Cuerpo De Moisés La 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 Del Pecado Mire Eso Cinco El Hombre Vivía Por Las Consecuencias Del Pecado Diga Conmigo Consecuencia Que Es La Consecuencia Del Pecado Tu Recibes Conforme Lo Quisiste La Consecuencia Del Pecado Todavía Todo Mundo Sabía Que Era Lo Que Le Tocaba Por La Consecuencia De Lo Que Había Hecho Bueno Si usted Se da Cuenta Que Habían Más De 1500 O 2700 Preceptos Y Usted Se da Cuenta Que En Cada Precepto Que Había Había Una Culpa Por Lo Que Se Cometía Será La Ley Que Gobernaba Dentro Del Pueblo Mire Eso Pero Mire Lo Que Dice Jeremías Capítulo 2 Verso 21 Y Esto Me Encanta Lo Que Lo Que El Profeta Habla Al Pueblo Te Plante De Vida Escogida Como Le Dice El Señor Si Miente Verdadera Toda Ella Como Pues Te Me Ha Vuelto Sarmiento De Vida Extraña Ojo Con Eso Aunque Te Laves Con Lejía Y Llamontones Jabón Sobre Ti Las Manchas De Tu Pecado Permanecerán Aún Delante De Mi Dijo Jehová El Señor No Había Nada Que Pudiese Cambiar La Situación No Había Absolutamente Nada El Señor Le Dicen Cuántos Aquí Han Lavado Con Lejía Aunque Aunque Metas Un Vestido En La Lejía Dios Le Dijo No Se Va A Esconder La Mancha Aunque Te Laves Con Jabón Una Y Otra Vez La Mancha Estará Siempre En Mi ¿Por qué? Porque El Señor Sabía Que El Hombre Caminaba Por La Consecuencia Del Pecado Lo Cometido Estaba Cometido Y la Paga Se Recibía Sí o Sí No Había Nada Que Pudiese Cambiarlo No Había Becerro No Había No Había Sacrificio No Había Nada Que Pudiese Cambiar La Condición Del Hombre Porque El Hombre Mira Eso Estaba Sobre Una Barrera Que Le Impedía Que Dios Hiciera Algo Sobre El Hombre Entonces Esta Es La Condición Del Pueblo Nuestros Antepasados La Condición Que Vivió Este Pueblo A Causa De La Barrera Que Satanás Puso Desde El Comienzo Pero Entonces ¿Qué Lo Que Usted Miraba Era Una Flecha Simplemente Que Había Que Marcaba Esa Flecha El Infierno La Paga Un Destino Que No Había Donde Escoger Para Decir Yo No Quiero Ir Allá Yo Quiero Ir Allá Al Otro Lado No Existía Un Destino Por Eso Es Que Usted Se Da Cuenta Que En Ese Momento Dios El Padre Mira Eso El Espíritu Santo Y El Hijo Comenzaron Ellos A Decir En El Cielo Necesitamos Cambiarle Al Hombre La Culpabilidad Del Pecado Y Tenemos Que Romper Con La Barrera Que Nos Divide Entre El Hombre Y Nosotros Y Tenemos Que Permitir Al Hombre Que De Entre A La Presencia El Único Lugar Que Puede Cambiar Y Transformar La Vida Del Hombre En Lo Que El Cielo Quiere Hacer A Través Del Hombre Donde Está La Iglesia Que Dice Bendito Sacrificio De Jesús Esa Fue La Causa Por La Cual Jesús Tuvo Que Venir A La Tierra Vestir De Hombre Hablar Como Hombre Comer Lo Que El Hombre Comía Hacer Lo Que El Hombre Hacía Y Morir En La Cruz Del Calvario Sabe Porque El Murió En La Cruz Dios Y El Hombre No Estará Más Alejado De Dios Todo El Que Viene A Mí Yo No Lo Hecho Diga Conmigo Cristo Rompió La Barrera De La Separación Entre Nosotros Y El Padre Para Que Podamos Ir Hacia Él Porque Cristo Rompió La Barrera Para Que Usted Dios Podamos Ir A Donde Él Está Por eso Jesús Cuando Reúne A Sus Apóstoles Le Dice Yo Me Tengo Que Ir Pero De La Misma Forma Que Ustedes Me Ven Ir En Esta Nube Así Yo Regresaré Por Vosotros Yo Iré A Crear Moradas En El Cielo Yo Iré A Crear Moradas En El Cielo Para Que Donde Yo Esté También Vosotros Estén Conmigo Donde Está La Iglesia Que Dice Yo Estaré Con Él Para Que Donde Yo Gracias Que Él Dijo Voy A Romper La Barrera Que Un Día El Enemigo Levantó Primero Corintios 15 21 Mira Eso Primero Corintios 15 21 Dice Porque Por Cuanto La Muerte Entró Por Un Hombre El Hombre Se Llamaba Adán Ese Se Llamaba El Nombre Del Hombre También Por Un Hombre Ay Dios Mío La Resurrección De Que De Entre Los Muertos Porque Así Como Adán Todos Mueren También En Cristo Todos Serán Vivificados Pero Cada Uno En Su Debido Orden Cristo Las Primicias Luego Los Que Son De Cristo En Su Venida Mira Eso Luego El Fin Cuando Entregue El Reino Al Dios Y Padre Cuando Hayan Suprimido Todo Dominio Toda Autoridad Toda Potencia Porque Preciso Es que El Reine Hasta Que Haya Puesto A Todos Sus Enemigos Debajo De Que De Sus Pies Y El Postre El Enemigo Que Será Destruido Cuál Es Cuál Es La Muerte Sabe 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 La Muerte Será Destruida Porque Tal Es Su Carne Puede Morir En La Tierra Pero La Segunda Muerte No Podrá Con Usted Ahora Lo Que Venía Por Muerte Usted Ser Eterno En El Cielo Y Cuando Estemos Aquí En La Tierra Los Mil Años Reinando Con Nuestro Señor Jesucristo Usted No Va A Morir Usted Va A Tener Vida Y Abundancia Del Reino Donde Está La Iglesia Que Dice La Muerte Será Vencida Y Esa La Causa Por La Cual Iglesia Aunque La Muerte Toque La Puerta De Tu Casa Si Tú Sabes Que La Muerte Fue Ahora Anótese Porque Preciso Es Que El Reino Hasta Que Haya Puesto A Todos Sus Enemigos Siento A Dios Esta Noche Debajo De Sus Pies Y El Postral Enemigo Que Será Destruido Es La Muerte Porque Todas Las Cosas La Sujeto Debajo De Los Pies Y Cuando Dice Que Todas Las Cosas Han Sido Sujetas A Él Claramente Se Exceptúa Aquel Que Aún Lo Que El Diablo Levante En Tu Contra Ya Están Debajo De Los Pies Del Señor Y Yo Vengo A Decirte Esta Noche Que Si El Diablo Te Sigue Para Acusarte Jesucristo Lo Puso Debajo De Sus Pies Para Decir Iglesia Que Todo Absolutamente Usted No Tiene Que Pagarle Nada Al Diablo Usted No Le Debe Nada A Su Enemigo Usted No Le Debe Nada A Su Adversario Si Usted En El Mundo Hizo Lo Que Quiso Y Hoy Está En El Señor Nueva Criatura Ay 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 Las Cosas Viejas Pasaron Es Aquí Todas Son Hechas Diga Conmigo Yo No Le Debo Nada A Nadie Vamos Vamos Diga Conmigo Yo No Le Debo Nada Nadie No Es Que El Diablo Siempre Te Va A Seguir Y Te Va A Decir Mira Te Acuerdas Quien Tú Eras Volteyelo A ver Y Dígale Diablo Si Él No Se Acuerda Tampoco Yo La Biblia Dice Que Si Tu Pecado Es Como La Lana Él La Convertirá Como La Blanca Y Dice No Me Acordaré Más De Vuestro Pecado Jamás Entonces Si Él No Se Acuerda Quien Es El Diablo Para Venirme A Recordar Romanos Capítulo 5 Verso 12 Por Tanto Como El Pecado Entró En El Mundo Por Un Hombre Y Por El Pecado La Muerte Así La Muerte Pasó A Todos Los Hombres Por Cuanto Todos Pecaron Pero Póngale Mucha Atención A Esto Pues Antes De La Ley Antes De Que Que Había Antes De La Ley Había Que En El Mundo Ya Existía El Pecado Antes De La Ley Hello Ojo Con Eso Espíritu Santo Pero Donde No Hay Ley No Sin Culpa De Que Pero Donde No Hay Ley No Sin Culpa De Que Por Eso Es Que En El Tiempo De Adán La Gente Que Murió No Había Cómo Inculparla Por Eso Es Tuvo Que Ir A Los Infiernos Y Predicarle A Todo El Que Había Muerto Sin Una Culpa Todo Comenzó En El Desierto Cuando Cuando Dios Le Entrega La Ley Entonces Corría Por Carne Propia Ahora Dice Que No Sin Culpa De Que Mira Eso Pero Que Lo Que Sigue Diciendo No Obstante Reino Que La Muerte De Estiadán Hasta Donde Era Lo Mismo Aunque No Había Inculpación De Pecado Por La Ley La Muerte Reino Desde El Principio Hasta Cuando Hubo Ley Que Fue Moisés En Pocas Palabras El Hombre Siempre Recuérdese Que Cuando Caín Mata Abel Lo Primero Que Dios Hace En Caín Que Fue Le Puso Una Señal Una Marca Porque Caín Le Dijo Señor Si Tú Me Sacas De Aquí Todo El Que Me Mire En La Tierra Me Va A Querer Matar Y Porque Cree Que Él Pensó Eso Porque Él Sabía Que El Espíritu De Venganza Ya Se Estaba Moviendo Ahora Dios Dice Te Voy A Poner Una Marca Y Todo El Que Te Vea La Marca No Podrá Hacerte Daño Hello O sea Que La Muerte Existía Hubiese Ley O No Hubiese Ley Porque La Muerte Entró Por El Pecado La Ley Lo Que Hacía Es Que Inculpaba La Persona Que Cometía El Pecado Bajo Una Ley Que No Lo Perdonaba Ojo Con Eso Pero Que Dice Reino La Muerte De Adán Hasta Moisés Aun Que Aun En Los Que No Pecaron A La Manera De La Transgresión De Adán El Cual Es Figura Del Que Había De Venir Pero El Don No Fue Como La Transgresión Porque Si Por La Transgresión De Aquel Uno Murieron Muchos Abundaron Muchos Más Por Los Muchos La Gracia Y El Don De Dios Por La Gracia De Un Hombre Y Como Se Lama El Poder Porque Jesús Muere En La Cruz Porque Él Tuvo Que Venir A Sufrir Bofeteada Escupida Porque Él Tuvo Que Sufrir Afrenta Sabe Porque Lo Hizo Porque Era Todo Lo Que Teníamos Que Sufrir La Ley Cayó Sobre Él La Maldición Cayó Sobre Él Todo Cayó Sobre Él Porque Lo Que Estaba En Nosotros Él Dijo Yo Lo Voy A Llevar En Mis Hombro Y Lo Voy Enterrar Y Le Voy A Quitar La Fuerza Y Le Voy A Quitar El Poder Para Que Ahora Mi Iglesia Que Antes Era Dominada Por El Pecado Que Antes La Ley Lo Podía Dominar Ahora Mi Iglesia Será Cabeza De Que Dice Que Dice La Ley Era Lo Que Dictaba Dictaba Lo Que Tú Ibas A Pagar Por Cometer Una Infracción La Ley Era El Dictamen De Lo Que Tú Ibas A Pagar Por Eso Es Que Jesús Rompió Esa Barrera De Llegar A Dios Pero En Nuestra Actualidad Vemos Que Aunque Esa Barrera Haga Sido Caída Muchos No Se Acercan A Dios Y Siguen Habiendo Barreras Aunque La Principal Haga Sido Quitada Y Yo Quiero Hablarte De Esas Barreras Que Se Levantan En Tu Contra En Nuestros Tiempos Para Que Se Levantan Se Levantan Para Detenerte No Te Pueden Matar Pero Si Te Pueden Detener Si Te Pueden Hacer Retroceder Si Te Hacen Ver Si Te Hace Que No Veas El Destino Que Dios Marcó Para Ti Esas Barreras Se Van A Poner Para Hoy Teniendo Todo El Poder Te Hagan Creer Que Tú No Lo Tienes Teniendo Toda Autoridad Te Hagan Creer Que Tú No La Tienes Teniendo Todo Dominio Te Hagan Creer Que Tú No La Tienes Y Por Eso La Primer Barrera Que Se Levanta Nuestros Tiempos Tiene Que Ver Con La Incredulidad Una De Las Barreras Que El Enemigo Utiliza En Nuestros Tiempos Tiene Que Tiene Que Ver Con La Incredulidad Por Eso Es Que Jesús Cuando Vino Lo Primero Que Los Fariseos Le Decían Muéstranos Y Jesús Le Dijo Esta Generación No Se Le va Mostrar Nada Porque No Se Le Va Mostrar Porque La Incredulidad Es Mira Eso La Única Fórmula Que Puede Llegar A Detener Lo Que Dios Quiere Ser Contigo La Incredulidad Es Una De Las Fórmulas Que El Enemigo Utiliza Para Que Aunque Tú Estés Viendo No Creas Porque Aunque Dios Te De Probar Tú No Creas Cuanta Gente Ha Sido Y Es Llena Del Espíritu Santo Y Han Sido Impactados Por El Espíritu De Dios Han Recibido Un Milagro Han Recibido El Gozo De Dios Han Recibido Cosas Sobrenaturales Pero En Un De De Repente Ellos Dicen Yo Dejé De Creer Yo No Creo Aunque Ellos Hagan Sentido Aunque Dios Se Les Haga Presentado Cuál Es La Causa Es Que El Enemigo Va A Meter La Incredulidad Como Barrera Para Que Lo Que Tu Viste Un Día Para Lo Que Un Día No Lo Creo Y Todo Lo Que Dios Tenía Hay Una Barrera Para Que No Se Cumbra Pero Yo Vengo A Romper Con Toda Barrera De Incredulidad Y Yo Declaro Que Sobre Tu Vida Se Levantará El Hombre Y La Mujer Más Profunda En La Fe En Dios La Locura Más Profunda De Creerle Al Padre En Todo Lo Que El Padre designó Marcos Capítulo 6 Verso 5 Dice Y No Pudo Hacer Allí Ningún Ningún Ojo Con Eso Ningún Milagro Salvo Que Sanó Unos Pocos Enfermos Poniendo Sobre Ellos Las Manos Y Estaba Asombrado Que Estaba Jesús Asombrado De La Increnulidad De Quienes De Ellos Y Recorrían Las Aldeas De Alrededor Enseñando Sabes Que Era Lo Peor Que El Incrédulo Puede Ver Lo Que Jesús Está Haciendo Allá Pero No Cree Que Lo Puede Hacer Aquí Por Eso Jesús Se Movía En Las Aldeas De Alrededor Porque Usted Sabe Que Esa Gente Miraba Lo Seguía Ellos Estaban Detrás De Jesús Eran Los De Su Pueblo Era Donde Posiblemente Jesús Dijo Aquí Voy A Mostrar Mi Poder En Mi Tierra En Mi Pueblo Sanaré Los Enfermos Libertaré Los Cautivos Pero Él Dice Que Se Asombró Y No Se Asombró De La Fe Se Asombró De La Incredulidad Porque Es Una De Las Barreras Que El Enemigo Pondrá Segundo Las Tribulaciones ¿Cuál Es La Segunda Barrera? Las Tribulaciones Les Tengo Noticias Sea El Hombre Más Santo De La Tierra Sea La Mujer Más Dedicada A Dios Usted Jamás Se Va A Quitar Las Tribulaciones Este Abrazado De Jesús Vaya Con Jesús Lo Lleve De La Mano Usted No Se Va Evitar Las Tribulaciones Ah No Es Que Los Disípulos Iban Tranquilos Jesús Iba En La Barca Iba En La Popa Abajo Y Él Iba Dormido Y Ahora Dice Que Entonces Se Levantó Una Y Aún Así El Viento Intentó Destrozar La Barca Y Ahora Los Disípulos Le Gritaron Señor Tú Dormido Y Mira Nosotros Casi Perecemos Y Ahora Entonces El Señor Se Despierta Y Ahora Se Levanta Y Se Va Dice Donde Estaba El Viento Y Que Es Calla Viento Y Tu Mar Sosiegate Ahora Y El Mar Se Sosegó Y El Viento Cayó Las Tribulaciones Nunca Se La Va A Quitar Pero Hay Una Certeza Y Una Seguridad Que Las Tribulaciones Tienen Tiempo De Caducación Y Que En Cada Una De Ellas Al Que Tú Vas A Ver Aparecer Es A Jesús Mismo Que En Cada Una De Ellas Al Que Tú Vas A Ver Llegar Es A Jesús Mismo Las Tribulaciones No Se Van Pero Jesús Tampoco Se Va Donde Está La Iglesia Que Dice Esa Barrera Se Rompe Satanás Una Y Otra Vez Va A Levantar Tribulaciones Tribulación Tan Tribulación Por Eso El Apóstol Pablo Dijo Es Necesario Que A Través De Tribulaciones Nosotros Ay 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 Porque Es Necesario Porque Tú Sabes Que La Barrera Que Se Levanta Hoy Tú Tienes El Poder De Derribarla Y Echarla Piso Porque Jesús Te Dio El Poder Para Derribar Toda Barrera Que Se Levante Diga Conmigo Toda Tribulación Que Se Levante Mi Contra Hay Un Tiempo De Cada Ocasión Que Tiene Que Parar Y Tiene Que Detenerse Y El Libro De Los Hechos Capítulo 27 Verso 13 Me Encanta Pablo Fue Atribulado Una y Mil Dos Veces A La Misma Vez Iba Con El Pensamiento Que Pablo Iba Para Roma Y Sabe Que Iba A Ser Pablo A Morir El Sabía Que En Roma Iba A Morir Pero Ahora Miren Lo Que Dice Y Soplando Una Brisa Del Sur Pareciéndolos Que Ya Tenía Lo Que Deseaban Lavaron Anclas E Iban Costeando Greta Pero No Mucho Después Dio Contra La Nave Un Viento Huracanado Un Viento Que Llamado Euro Cridón No Se Si Usted Ha Escuchado Esos Huracanes Que Se Levantan En Otro En Otros Estados De Acá Que Le Ponen Un Nombre No Si De Aquí Lo Sacan Y Ahora Usted Se Da Cuenta Que Pablo Dice Ese Huracán Que Se Levantó No Era Fácil Usted Me Entiende Pablo Iba En Aquel Barco Y De Repente Ven Aquel Huracán Que Viene Por Encima Lo Tocó Amado Mire Lo Que Dice Pero No Mucho Después Salió Contra La Un Viento Canado Llamado Euroclidón Y Siendo Arrebatado La Nave Que Hizo La Tomó De Un Solo Y Miren Lo Que Dice Y No Pudiendo Poner Pro Al Viento Nos Abandonamos A Él Y Nos Dejamos Llevar Y Habiendo Corrido Azotamento De Una Pequeña Isla Llamada Claudia Con Dificultad Pudimos Recoger El Esquife Y Una Vez Subido A Bordo Usaron De Refuerzos Para Ceñir La Nave Y Teniendo Temor De Dar En La Sirte Arriaron Las Velas Y Quedaron A La Deriva Pero Siendo Combatido Por Una Furiosa Que Al Siguiente Día Empezaron A Alijar O sea No solo Fue El Huracán Ahora Fue Una Tempestad Que Se Levantó O sea Usted Se Levantó De Ese Golpe Y Vino Otro Tome Para Que Se Le Quite Y Usted Y Usted Dijo Bueno Si Bendito Dios Me Salió Este Y Usted Apenas Está Incorporando Y Viene El Diablo Con Otra Cachetada Así Así Le Pasó A Pablo Dice Que Apenas Estaba En Medio Colocando El Barco Para Quedó Destrozado Y Ahora Lo Estaba En Medio Colocando Y Ahora Dice Y Otra Vez Oye A ellos Donde Decimos Y Ahora De Esta No Salgo Si O No Otras Han Dicho Así Ahora De Esta Si Que Está Difícil No Salgo De Esta Miren Eso Entonces Miren Eso Donde Nos Quedamos El 18 19 Y Al Tercer Día Con Nuestras Propias Manos Arrojamos Los Aparejos De Las Naves Y No Apareciendo Ni Que Ni El Soy Ni Las Estrellas Por Cuánto Por Cuánto Ay Le Golpeó Una Y Otra Y Ahora El Hombre Quedó En Oscuridad Sabe Lo Que Significa Eso No Miraba La Suya Y No Un Día Por Muchos Que Por Muchos Días Y Acosados Por Una Tempestad No Pequeña Que Y Ahora Se Le 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 Paso A Pablo Mire Si Acosado Por Que Dice Ya Habíamos Que Perdido Perdido Toda Esperanza De Salvarlo Usted Sabe Quien Estaba Hablando Ahí Es que No Es fácil Una Es que Le Pase Una El Problema Es que Le Pase Una Otra Otra Y a Pesar De eso No Vea Ni la Claridad Que Lo Rodee En la Oscuridad No Hay Una Luz Divina Que El Silencio De Dios Ahora Que Va Pasar Aquí Ahora Donde Esta Dios Donde Esta Que Me Llamo Donde Esta El Que Dijo Que Iba A Ser El Gran Hombre De Dios Donde Esta El Que Dijo Que Iba A Ser El Gran Profeta De Las Naciones El Que Iba A Hacer Grandes Cosas Extraordinarias Usted Dice Mira En Medio De De Un Mar Con Vientos Y Vientos Golpes Y Golpes Y No Ve Luz Y Ahora Usted Dice Donde Está El Dios Que Me Habló Y Donde Está El Dios Que Me Dijo Que Yo Viniese Y Tenía Que Predicar En Roma Y Ahora Aquí Me Voy A Quedar Muerto Dice Habíamos Perdido Toda Esperanza De Que Entonces Pablo Como Hacía Ya Mucho Que No Comíamos Hacía Ya Que Que No Comíamos Puesto En Medio De Ellos Dijo Habría Sido Por Cierto Conveniente Oh Varones Haberme Oído Y No Salpar Decreta Tan Solo Para Recibir Este Perjuicio Y Pérdida Pablo Se los Advirtió Pero No Le Escucharon Pero Miren Lo que Dice Pero Ahora Se Exhorto A Tener Que A Tener Que A Tener Que Quien Puede Tener Buen Ánimo En Ese Momento Quien 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 Va a hacer fiesta En ese Momento Quien Se Va a Reír En ese Momento Quien Quien Va a Comenzar A Decir Si Y Ahora Se Levanta Pablo Sabe Por Que Porque Los Hombres Y Las Mujeres De Dios No Pueden Soltar Agonía Aunque Se Esté Muriendo Tiene Que Sol Porque Lo Que Tú Estás Declarando Con Tu Boca Eso Va Tener Que Venir Tarde Que Temprano Tú No Puedes Decirle A Alguien Te Vas A Morir De Esa Tú Tienes Que Decirle Gózate Porque Dios Se Va Donde Está La Iglesia Que Dicen Esta Noche Ser Viento Que Sea Ser Huracán Que Sea Ser Golpe Que Sea Jehová Está En Medio Pablo Dice Pero Ahora Os Exhorto A Tener Buen Que Ánimo Pues No Habrá Ninguna Pérdida De Vida Entre Vosotros Si No Solamente La Nave Usted Sabe Cómo Quedó La Nave Entonces Pablo Dijo Señores Se Va A Perder La Mochila Se Va A Perder La Ropa Se Va A Perder La Comida Se Va A Perder Todo Se Va A Perder La Nave Pero Mire Lo Que Pablo Dice No Se Va Perder La Vida Sabe Por qué No Se Va Perder La Vida Porque Mientras Tú Estés En Vida El Dios Que Te La Dió Es El Dios Que Te Va A Levantar Nueva Maiga Espíritu Santo Volte A ver A su Vecino Y Dígale La Vida Es De Dios Vamos Dírselo La Vida Es De Dios El Diablo Te Puede Tocar Todo Lo Que Quiera Pero No Puede Tocarte A Ti Y Yo Tengo Noticia Esta Noche Que Donde Quiera Que Tú Se Has Atribulado Si Alguien Que No Conoce Del Padre Lo Tomó La Tribulación También A Causa De Que Tú Eres Un Hombre Y Una Mujer De Dios También Tú La Vas A Salvar De Esa Tribulación Iglesia Por Eso Volte A ver A Tu Vecino Y Dígale No Pierda La Esperanza No Pierdas El Ánimo Ten Ánimo Porque Los Que Te Rodean Van A ver Que Tu Dios Ha Estado Con Espíritu De Dios Ahora Mire Eso My God Y Esto Lo Que Más Me Impresiona Cuanto Está Listo Esta Noche Porque Los Que Estamos Conectados Al Cielo En Medio De La Oscuridad En Medio Del Tormento En Medio De La Sola Tarde Que Temprano Va A Provocar Que Se Te Aparezca El Cielo En Medio Donde Tú Estás Por Eso Pablo Dice Porque Esta Noche Diga Conmigo Esta Noche My Castiga Conmigo Esta Noche Ha Ha Estado Conmigo El Ángel De Dios De Quien Hoy Pablo Dice Mientras La Barca Estaba Siendo Golpeada Mientras La Oscuridad Estaba Sobre La Tierra Yo Estaba Con El Ángel Del Señor Que Me Visitó Para Decirme Que No Se Va A Perder Nadie Humano Sino Que Solo Cosa Material Donde Está La Iglesia Que Dice Mire El Ángel De Jehová Esta Noche De Quien Soy Y A Quien Sirvo Iglesia Todo Lo Que Tú Haces Para Tu Rey Él No Te Deja Sin Recompensa Se Podrá Golpear Tu Barca Se Podrán Perder Cosas Pero Dios Te Va A Levantar Con Más Poder Y Con Más Autoridad Donde Está Iglesia Que Dice Me Van A Levantar Con Poder Me Van A Levantar Con Autoridad Yo Vengo A Hablar Con Los Atribulados Yo Vengo Hablar Con Los Oprimidos Yo Vengo Hablar Con Los Que Se Levantó Un Viento Y Vengo A Decirte De Parte Del Señor Que Lo Próximo Que Va A acontecer Que A Quien Tú Perteneces Se Te Va a Aparecer Diciendo Pablo No Temas Es Necesario Que Comparemos Ante César Y Aquí Dios Te Ha Concedido Todos Los Que Navegamos Contigo Juan 16 33 Jesús Hablándole A Sus Disípulos Y Dice Estas Cosas O Se Ha Hablado Para Que En Mí Tengas Paz Diga Conmigo Paz Espíritu Santo En El Mundo Tendréis Aflicciones Pero Confiad Yo He Vencido Al Mundo Saben Lo Que Jesús Estaba Diciendo Hay Una Pared Que Se Va Intentar Levantar Entre Tú Y El Propósito Y Se Laman Tribulaciones Tercera Cosa La Vergüenza La Que La Vergüenza Diga Conmigo En Mi No Hay Vergüenza Porque La Vergüenza Es Una Barrera Que Te Va A Mantener Siempre Aislado Y No Cerca De Dios La Vergüenza Son Aquellas Cosas Que Van Intentar Que Tú Pienses Que No Eres Digno Cuando Él Te Hizo Digno Que Tú Pienses Que Tú No Te Lo Mereces Cuando Con El Simple Hecho Que Él Mencionó Tu Nombre Te Hizo Merecedor No Merecía Pero Por La Gracia Lo Tengo Romanos 10 10 Dice Porque Con El Corazón Se Cree Para Justicia Pero Pero Con Con La Boca Se Confiesa Para Que Pues La Escritura Dice Todo Aquel Que En Él Cree No Será Avergonzado ¿Cuántos creen En el Señor Acá? Diga Conmigo No Será Avergonzado En Mí No Habrá Vergüenza Usted No Tiene Que Avergonzarse De Lo Que Hizo En El Pasado Usted No Tiene Que Avergonzarse De Lo Que El Diablo Le Acusa Todos Los Días Deje Que El Acusador Siga Hablando Pero Usted Siga Creyendo En Lo Que El Padre Habló Y Dijo Acerca De Usted Porque La Vergüenza No Tiene Entrada Sobre Los Hicos Del Rey De Reyes Y Señor De Señores Diga Conmigo No Seremos Avergonzado Yo No Seré Avergonzado Cuando El Diablo Pensó Que Iba Avergonzar Tu Vida Es Cuando Cristo Te Va A Reclamar Más Y Va A Decir El Es Mi Hijo El Es Mi Hija El Es Mi Hijo El Es Mi Hija Donde Está La Iglesia Que Dice En No Avergüenza Mira Eso Cuatro La Falta De Paz La Falta De Que Todos Los Días El Enemigo Tratará De Poner Esa Barrera En La La Falta De Paz Tratará De Robarte La Paz El Enemigo Vino A Matar Hurtar Y Que Más El Tratará De Robarte La Paz Que Un Día Dios Puso En Ti Mira Eso Por eso Es Que Primero Pedro 5 6 Dice Humillados Diga Conmigo Humillados El Que No Hay Mejor Remedio Para La Paz Que La Humillación Por eso Es Que El Diablo Pone Barreras Porque Al Estar Una Barrera Tu Nunca Vas Humillar Tu Corazón Ante El Y Usted Tiene Que Aprender Una Cosa En La Vida Una Ser Un Niño Delante De Su Padre Usted Tiene Que Aprender Eso En El Señor Sea Un Niño Delante De Su Padre Por eso Dice Humillados Pues Bajo La Poderosa Mano De Quien Para Que Él O Se Exalte Cuando Fuere Que Tiempo Echando Todas Vuestras Que Ansiedad Sobre Él Porque Él Tiene Cuidado De Quien Él Tiene Cuidado De Que Toca Subicione Dígale Que El Enemigo No te robe La Paz Vamos Dígaselo Que El Enemigo No te robe La Paz Es Que Él Va Intentar Robarte La Paz Pero Él No Puede Si Tú Sabes Que Estás Humillado Ante La Presencia De Dios Es Que Tu Nombre Va Ser Y Será Mencionado En El Cielo Y Eso Es Lo Que Al Diablo No Le Gusta Cuando Dios Habla Acerca De Ti Cuando Dios Está Diciendo Esto Es Lo Escribía Acerca De Julano Esto Fue Lo Que Escribía Acerca De Sutano El Diablo Dice Le Voy A robar La Paz Para Que No Escuche Y Entienda Lo Que Dios Tiene Para Él O Para Ella Donde Está La Iglesia Que Dice La Paso Dejo Y La Paso Doy Y No La Doy Como El Mundo La Donde Está La Iglesia Que Hoy Dice Hay Paz Cinco La culpabilidad La que Esa 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 Culpa Por Mi Culpa Por Mi Culpa Por Mi Culpa Tiene Que Borrar Esa Oración De Su Vida Ya De Se Un Golpe Y No Se De Muchos Más Es Que Mire Yo Escucho Personas Dice Si Que Tenemos Que Ser Con Aquel Que Jesús Que Estaba Diciendo Por Mi Culpa Todavía Cristo No Había Muerto Todavía Había Culpa Pero Juez Jesús Muriendo Jesús No Quiere Que Usted se siga culpando pero hay gente que sigue por mi culpa por mi culpa y por mi reculpa y por mi contraculpa y se meten eso en la cabeza de su culpa y su culpa y su culpa y son culpables sin haber una ley que los haga culpables que ellos mismos se determinan lo que ellos piensan que son la culpabilidad viene para poner una barrera en que usted no se crea incapaz de poder entrar confiadamente al trono de su padre la falta de conocimiento diga conmigo la falta de conocimiento que barrera más horrenda es que barrera más horrible si o no la falta de conocimiento es una de las barreras que muchos no pueden cumplir y entender el propósito a causa de no conocer lo que Dios quiere la falta de conocimiento usted puede estar en lo correcto haciendo algo pero alguien puede decirle no es así y usted dice ah pues no es así porque le faltó conocimiento de lo que usted está haciendo el conocimiento es una barrera que puede detener a muchos de no seguir en lo que están porque porque le faltó que mi pueblo pereció porque le faltó que dice la biblia conocimiento y Dios arremetió algo contra el pueblo y dice por cuanto tú desechaste mi conocimiento o sea el conocimiento tiene que ser una de las bases que el hombre y la mujer de Dios tiene que buscar todos los días busque información busque conocimiento busque esto busque lo otro porque eso lo va a mantener usted a flote usted no va a convertirse en alguien que repite sino alguien que conoce lo que habla diga conmigo conocimiento y esa falta de conocimiento lo que hace que detiene a mucha gente por no conocer siete las distracciones diga conmigo las distracciones eso es terrible a usted a ver a su vecino dígale no te distraigas sabes que el enemigo siempre va a tratar de distraerte para que tú no entiendas lo que Dios quiere decirte las distracciones es una de las cosas que tú puedes estar en el lugar donde haya manjar pero tú no entendiste nada porque no captaste a causa de las distracciones y hoy nosotros vivimos en un tiempo lleno de distracciones todo lo que usted no aprende a controlar lo va a distraer todo lo que usted no aprende a controlar que va a pasar lo va a distraer porque es una barrera que el enemigo intenta poner distraerlo distraerlo ocho el estancamiento diga conmigo estancamiento el que cuando usted mire que usted no está creciendo preocúpese y rompe esa barrera del estancamiento cuando usted mire que usted está paralizado una y otra vez en el mismo sitio preocúpese y rompe esa barrera y cruzela porque el estancamiento son aquellas cosas que te da satisfacción de lo que ya alcanzaste pero te acomodas para no alcanzar otra y eso es más malo como no haber alcanzado nada el pueblo israel sale de la tierra de su esclavitud bala al desierto y ahora el pueblo no iba por 40 años en el desierto pero satanás se encargó de distraerlos salieron del desierto de la esclavitud si o no salieron llenos de oro y de riqueza pero en el desierto la desperdiciaron por las distracciones hicieron un becerro de oro y adoraron al becerro de oro porque estaban distraídos esa generación salió celebró María tocó el pandero danzó el mar se abrió ellos miraron maravilla pero se distrayeron y sabes que es lo peor en el creyente que ellos estén viendo las columnas de fuego pero no les haga nada porque la distracción puedes tú tener la gloria de Dios esperando algo de ti para descender pero tú puedes pasar toda tu vida Dios esperando que tú reacciones pero la distracción puede hacer que tú no veas lo que Dios quiere hacer por eso es que la columna de fuego iba sobre el pueblo dice que entonces ellos miraban como esa columna de noche los estaba guiando los calentaba del sol como es que en el día dice que una nube los seguía para cubrirlos del azote del sol su ropa dice la Biblia ¿qué dice la Biblia? no envejecía su ropa sus zapatos ellos comían codornices comían maná del cielo tomaban agua de una peña pero ellos no estaban viendo las manifestaciones por las distracciones toca a tu vecino y dígale no te distraigas porque Dios está haciendo maravillas a favor tuyo no te distraigas porque la mano de Dios está a punto de hacer algo a tu favor ¿dónde está la iglesia? que dice no me distraigo porque las distracciones es igual que no haber hecho nada en la vida Dios es Dios de hoy de mañana y de siempre Él seguirá haciendo sus maravillas hoy la seguirá haciendo mañana y la seguirá haciendo siempre siempre no te distraigas dígale a su vecino no te distraigas distracciones gente que se estanca el estancamiento se estanca se paraliza ellos quedan satisfechos de lo que hacen pero están ahí no yo era bueno en el Señor que bueno que era bueno pero hoy porque no es bueno no es que yo le serviría a Dios que bueno lo felicito pero hoy no se estanque nueve la insatisfacción ¿la qué? la insatisfacción usted no sabe cuánta gente insatisfecha hay en la vida ellos nunca nada los satisfacen por eso nunca aprovechan y disfrutan lo que Dios les da hoy son inalcanzables ni Dios los puede satisfacer mire un insatisfecho es que logra algo pero ellos en la misma insatisfacción olvidaron que lograron algo y no lo disfrutaron son insatisfechos por muy poco que usted haga por eso es que Dios dice en lo poco me fuiste fiel en lo mucho yo te pondré díganle a sus vecinos aprende a disfrutar lo que hace en el Señor aprende a sentir el sabor satisfecho de lo que hace en el Señor gracias Señor porque tú me permites servirte gracias porque wow yo puedo servirte me siento realizado el poder servirte alguien está aquí hoy satisfecho tú me tienes a las orillas de las aguas sobre pastos delicados me sostiene alguien está satisfecho aquí de su Dios y de lo que hace para el Señor todo lo que usted aprende a celebrar en lo pequeño lo va a celebrar también en grande todo lo que usted brinca salta corre y le dice a Dios gracias por la victoria de hoy la que viene mañana será más grande y vas a sentir la misma satisfacción que sentiste ayer porque Dios my God Dios te va a bendecir de esa forma diga conmigo la insatisfacción tiene que salir no sea perfeccionista en todo perfecciónese pero no traten que ser mejor que Dios hello con esto no le doy permiso y le digo de que haga las cosas como quiere ese fue un anuncio no es que hay gente que dice no es para Dios échenle los gallos háganlo como sea es para Dios no pero si siéntase satisfecho de lo que usted hace para Dios estamos aquí 10 la falta de adoración genuina diga conmigo la falta de adoración genuina es una barrera y peligrosa la falta de que cuando Jesús caminó en la tierra había muchos adoradores pero ninguno genuino y ahora entonces llegó al templo y Jesús llega al templo y él esperaba que alguien adorara genuinamente y vio que en el templo nadie adoraba genuino ahora Jesús dijo me voy para el monte porque había una división entre templo y monte donde se adoraba de una o de otra forma uno decía que era hijo de Abraham y los otros decían nosotros somos de Moisés punto usted se da cuenta Jesús va al monte y ahora mira aquella mujer samaritana y le dice dame de beber y dice Jesús como así que te doy de beber si tú y yo no los tenemos que llevar diga conmigo barreras yo soy samaritano y tú eres judío y tus padres dicen que tú tienes que se adora en el monte y nuestros padres dicen en el templo y nuestros padres dicen que se adora en el monte y Jesús le dijo mujer tus padres y los padres de ellos no entendieron ni ustedes que Dios no busca ese tipo de adoración Dios le busca ni en el templo ni en el monte Dios busca gente que le adora en el espíritu y en verdad Él buscaba esa adoración el problema es que Él no la encontró ni en el templo ni en el monte Él encontró ¿sabe dónde? en los pecadores se fueron y esto no le gusta a los cristianos Jesús encontró la mejor adoración en los pecadores en los que sabían que le debían mucho en los que sabían que no tenían esperanza pero los que estaban acomodados ellos pensaban que no tenían que adorar pero cuando un pecador se acercaba a Jesús ellos se postraban ante Él y le decían Señor ten misericordia de mí por eso es que aquella mujer se tiró de rodillas ante Él porque los pecadores tenían la mejor adoración ay, ay, ay ¿dónde está la iglesia que hoy dice? Dios busca adoradores genuinos adoradores genuinos por eso es que hay una pared que se pone entre el creyente se la digo y es que el creyente cuando tiene años en el reino ellos piensan que ellos ya no necesitan y usted mira un pecador venir y se le borda ante Dios y usted lo mira loco quiero hacer algo para Él quiero servir y lo mira loco ¿por qué? porque hay una adoración genuina pero a veces la persona que ya tiene mucho tiempo ellos dicen no, este yo no necesito orar ni adorar porque yo ya me sé de A a la Z y mira un pecador no entiende ni por qué pero está derramado ante la presencia del Señor y le dice Señor sin ti yo no sé qué hacer yo no puedo sin ti amado usted nunca puede mire eso paralizar algo en su vida por lo que usted conoce entre más usted conozca y entre más tiempo usted tenga usted más necesita de Él por eso es que usted tiene que aprender que cuando la adoración del Señor tiene que ser genuina tiene que aprender usted que no son los años ni el tiempo ni el conocimiento la adoración no tiene que ver con esa la adoración no tiene que ver ni con todo lo que usted ha hecho para el Señor la adoración tiene que ver con el reconocimiento de quien está delante de usted y que se merece todo el desbordamiento y toda la humillación suya delante de Él se merece todo el respeto alguien está aquí hoy que pueda decir hay que volver a los tiempos de la adoración genuina hay que volver a los tiempos donde este bordaba sus mayores lágrimas ante la presencia del Señor tenemos que volver a los tiempos donde tenemos que ver al Rey sentado en su trono y cuando lo mire como aquellos 24 ancianos santo, santo, santo santo es el Señor a Él se atoma la gloria a Él se atoma la honra a Él se atoma la alabanza mi alabanza mi adoración es la de exclusivamente para Él donde está la iglesia que dice yo no le voy a llorar más al diablo yo le voy a llorar a la presencia del Espíritu de Dios en la presencia derramaré mi vida en la presencia derramaré mi espíritu en la presencia derramaré mis más grandes lágrimas porque eres merecedor de toda gloria de toda honra donde está la iglesia que dice hoy mi adoración será genuina entonces el problema es que el creyente pierde el respeto a la presencia después de acomodarse en un tiempo donde ellos creen que ya fueron aceptados simplemente donde ellos creen que fueron que simplemente pero cuando ustedes como David que David le dijo Señor no es parte de mí tu santo espíritu él sabía que dependía de la presencia él sabía la necesidad que él tenía por eso es que David oraba por eso David se ponía en silicio por eso David clamaba la presencia porque él quería hacer fluir en la adoración genuina por eso Job todas las mañanas todas las tardes todas las noches sacrificaba a Dios porque porque él sabía que cuando un corazón está agradecido con Dios es una adoración genuina no sabe cómo sólo sabe ser un niño delante de él primero es Juan capítulo 4 verso 2 póngase sobre sus pies cuántos creen aquí que ya vencieron al mundo primero es Juan 4 2 en esto conoced el espíritu de Dios todo el espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de quien de Dios y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de quien y este es el espíritu de quien del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en donde en el mundo hijitos vosotros sois de Dios y lo sabéis que vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está porque mayor es el que está en vosotros que el que está hay creyentes que están esperando al anticristo y el anticristo usted no lo va a ver en persona pero el espíritu está aquí hay personas que que ellos están esperando que un día se manifieste el hombre inícuo de pecado si un día se va a manifestar el espíritu completo pero el espíritu está operando en los hombres ya y ahora Juan dice cual es ese espíritu que opera es el espíritu que niega todo lo de Jesús es el espíritu que niega todo lo que todo lo que niega Jesús es un espíritu anticristo que opera porque ese espíritu ojo con eso solamente se mete con los de Jesús o sea negar todo lo que es Jesús y tratar de estorbar la gente para que no conozca a Jesús ese espíritu va a tratar de que está viendo cosas grandes en Jesús un día te va a decir deja de creer en Jesús mira como estás mira cuanto viento mira cuanta tribulación mira cuanto desespero deja de confiar en Jesús y ese espíritu está en el mundo pero que dice la Biblia pero vosotros habéis vencido al mundo que es lo que quiero decirle esta noche hay barreras que han sido creadas para que tú no veas lo que es una realidad para ti para que tú no veas lo que Dios quiere hacer a través de ti a través de tu casa a través de tus hijos a través de lo que tú portas y tienes de parte del Señor y hasta que usted no se atreva a botar esa barrera usted va a seguir pensando que Dios mejor escoja a otro y no lo escoja a usted levante sus manitas al cielo cuantos acá quieren hacerle altar al Señor yo le invito que venga este altar esta noche corre este altar esta noche cuantos aquí quieren derramarse ante el Señor cuando usted cuando usted ama el derramar al Señor cuando usted ama el desbordarse ante el Señor no hay mayor cosa que Dios ve que es el derramar de un hijo que es el derramar de alguien que sabe que está necesitado de la presencia del Señor yo le voy a decir una cosa esta noche hay momentos que Dios te bendice con el fluir y hay personas que son sensibles al derramar son sensibles a la presencia del Señor y que llaman la presencia y aman la gloria aman el fluir aman la adoración aman el desbordarse ante el Señor pero hay barreras que intentan que usted nunca se derrame ante la presencia del Señor y que es derramarse a la presencia del Señor es entregarse por completo eso es derramarse derramarse es entregarse entrega por completo a la presencia del Señor yo quiero que esta noche adoremos al Señor y que usted esta noche pueda decirle a su Señor yo estoy aquí como un incienso yo quiero ser aquel incienso que que en el cielo puedo oler a la adoración que yo hoy te voy a entregar jamás usted va a poder salir ileso de las cosas que se levantan si usted no aprende a adorar al Señor lo único que lo va a mantener usted de pie es la adoración por eso es que Satanás lo primero que hace es cortar la adoración por eso es que Satanás lo primero que hace es cortar la oración por eso es que Satanás lo primero que hace es cortar la intimidad con Dios porque porque lo único que te va a mantener a flote es cuando tú te entregas a tu Rey así que yo le invito que levante sus manitas al cielo y que hoy usted se entregue vamos a adorar al Señor vamos a cantar al Señor en esta noche a tu Rey